Buenas gente, cuando estéis viendo esto estaremos en plena Semana Santa. Es por eso que quiero traeros un tema de este juego que para mí me parece de extraordinaria calidad, del estudio de desarrollo de Game Kitchen. Blasphemous es todo un homenaje a la Semana Santa española, andaluza, con un mimo, un trabajo, que es que es flipante en el doblaje, en los DLCs gratuitos que salen cada 2x3, en el lore de todo lo que es el mundo de esta Semana Santa, que sencillamente es asombroso. Quiero dedicarle este vídeo especialmente a los compañeros del podcast de La Hora de los Marcianitos, principalmente en esta ocasión a Empepinado y a su compañera en Twitch, Sideriana. Así que espero que os guste. Sin nada más que decir, metemos intro y empezamos la procesión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!